Bernardo Carmona Coreógrafo y bailarín Como Mariana Ochoa Pilar Montenegro 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 Belinda La pasión es despejada Y hay fuerte oportunidad I do God José José Demorando a las distancias Entre la gente Gracias Si presenta nueva amistad Y amores Y me o me, y me o me Un poema de amor Gracias si te quiero preguntar Y me o me, y me o me Y me o me, y me o me La academia La academia Los mundos a gozar en Alemania Ven a llenarte de alegría y esperanza Desde Alemania Nunca va perdido Llevaremos a tu casa Uno, dos, tres Dos, tres Dos, tres ¿A qué te gusta? Dos, tres Dos, tres No te me resistes Sandy, dame tu cosita Venga, señora, mami rica Que vamos a bailar Todos juntos a gozar en Alemania Ven a llenarte de alegría y esperanza Que te gastreca Desde Alemania Desafío de Estrellas No, 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 no Ay, 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 así es la vida De pronto nos pone en frente Y otras veces hasta atrás Ay, 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 así es la vida De pronto te pone en frente Otras veces hasta atrás Sabes, papacito, que eres todo lo que yo quiero Si no estás conmigo, sabes que me desespero Que no pare la música de sonar 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 Que tú me vengas a decir la verdad No aguanto ya más mentiras Camino de lao Nunca camino de lao, de lao No cabe duda No cabe duda No cabe duda Que no pare la música de sonar